Bienvenidos de nuevo a mi canal y pues hoy quiero compartir con ustedes esta salsita super mamalona, riquísima. It is just so good. ¿Quieres saber cómo es que yo la preparé? Pues ahora le voy a sonar. ¡Vámonos! Y eso ya se cayó la piedra. Vamos a tatemar un jitomate, tres chiles serranos, tres chiles jalapeños rojos, un jalapeño verde, doce tomatillos milperos, tres dientes de ajo y un pedacito de cebolla. Ya bien asaditos, entonces vamos a molcajetearlos. Lavamos muy bien el molcajete y le vamos a agregar los tres dientes de ajo y una pizquita de salsi para ayudarnos a molcajetearlo. Vamos a agregarle una pizquita de pimienta negra y una pizquita de comino. Vamos a agregar ahora toda la cebollita. Le eché un cuero, ¿verdad? Pero no vayas a tirar estos cuerajes, estos cueritos son, o el pellejito es el tomate. No pasa nada, al contrario, entre más pellejito, mucho mejor. Bueno, ya que molcajeteamos muy bien la cebolla, vamos a agregarle los chiles. Aquí el chile serrano, bueno todos los chiles, mientras te quepan en el molcajete agrégaselos todos. Y si no, pues ya poquito. Aquí tú lo vas a molcajetear como quieras. Si quieres literalmente que esté bien molido, pues dale duro, mija. Y si no, pues así lo vas a dejar martajado, así como me gusta a mí, con todo y pellejito. Aquí pues yo le estoy agregando poco a poco los chiles, porque pues mi molcajete no está muy grandote, ¿verdad? Entonces de poco a poco voy molcajeteando todo el chile. Aquí le estoy agregando el chile jalapeño verde. Acuérdense que le pueden agregar la cantidad de chile que quieran. No sean cool. No sean cooles. No le tengan miedo, que no pica. Son jalapeños, camana. Bueno, listo. Ahora sí, vamos a agregarle un huequito ahí. Vamos a agregarle ahora los tomates. Bueno, voy a empezar con el jitomate porque está más grandote. Entonces vamos a molcajetear este hueso. Ande, güey. Bueno, pues creo que ya agarraron la ondada. Vamos a ponerle ahora los tomatillos. Mucho cuidado con estos huesones porque estos te escupen, ¿eh? Te explotan. Igual también el tomate, ¿ah? Pero con mucho cuidado porque pues tenemos muy llenito lo que es el molcajete. Ahora sí, a molcajetear. Creo que agarraron la onda de nuevo, ¿verdad? A molcajetear todo, mija. Órale. Bueno, listo. Ya molcajeteamos todo. Esta salsa está súper mamalona. Está súper riquísima. Así solita. Pruébala a ver si es que le hace falta un poquito de sal. Le puedes ajustar ahí la sal ahorita. Incluso, ves que cuando pones todos los chiles, tomates y todo, suelta un poquito de agüita. Agrégale un poquito más de agua. Y si te queda muy, muy espeso, pues le agregas esa misma agüita. O le puedes agregar agua regular. Este otro ingrediente es muy, muy opcional. No se lo tienes que agregar. Yo se lo agrego solamente para que le dé un poquito de sabor diferente. Pero pues cada quien, en vez de agregarle el agua, yo le agrego un chorrito de clamato. Cualquier cosa. Muy poquito. Y después una cerveza. O un tequilita. Así. Incorpóralo todo muy bien. Bien, acuérdate que esto es muy opcional. Si no se lo quieres agregar, no se lo agregues. Agrégale solamente agüita. Pero así con este, un poquito de clamato, tiene otro saborcito súper riquísimo. Te lo recomiendo mucho. Lista. Ahora sí, le vamos a agregar cilantro. Este es ya, pues, al gusto. Ahora sí. Incorporamos todo muy bien lo que es el cilantro y checa esta salsa. No, hombre, está bien mamalona. Súper, súper deliciosa. Se ve deliciosa. Está deliciosa, pero pues tenemos que probarla. Vamos a hacernos una tortilla. Vámonos. Listo, una tortillita así doradita como me gusta. Vamos a agregarle quesito, salsita y vámonos. Échale bastante. Don't be shy. No sea cul... Culais. Bueno, agarramos nuestro taquito. Check her out. Quesito, salsita. Good stuff. Ahora sí. Vá para adentro. Con permiso. Thank you, God. Güey, ni qué carnita, ni qué nada. Este taquito con queso y esta salsita súper rica. No, mami. Está súper, súper deliciosa. Bueno, ojalá les haya gustado. Me regalen un like, se suscriban a todas mis redes sociales. Y yo los veo hasta la próxima. Muchísimas gracias. So good. Ah, espérate. Estos saludos son para Susana Flores. Muchísimas gracias, mija, por siempre estar allí desde el principio. Te mando muchos saludos. Que Diosito te me bendiga. Y pues no te vayas a ir a ningún lado, güey, zona. Te espero aquí. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.